Este día que conmemoramos a la tercera edad, al adulto mayor, estemos también festejando la fiesta de San Agustín, un santo que la lectura nos dice que también se preocupó por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos. Quiero decir que este día es el día del adulto mayor. Quiero que me pongan mucha atención. A veces nos confundimos, decimos el 28 de agosto es el día del abuelito. No, hay abuelitos, hay personas que ya son abuelitos y tienen 35 años. Hay personas que hasta de menos ya son abuelitos. No es el día del abuelito, es el día del adulto mayor. Son mayores en experiencias, son mayores en memoria, son mayores en trabajo. Y lo más importante, son mayores en amor. Don Tiburcio, Valencia. Ahorita quisiera entregarle su reconocimiento. Me dice Don Tiburcio, dice, tengo 109 años y me siento como de 40. Un aplauso por favor a Don Tiburcio, la persona de más edad en nuestro municipio de Totolá, Valencia. Yo quiero decirles, señoras y señores, que a nombre de sus hijos, a nombre de sus nietos, yo quiero con todo el respeto y con toda la unidad, ofrecerles disculpas y ofrecerles perdón. Porque a veces los hijos, a veces los nietos, no los valoramos, los ignoramos, no les damos el trato que ustedes se merecen. De ustedes podemos aprender mucho, ustedes nos pueden enseñar mucho. Y a veces totalmente los jóvenes, los hijos, los nietos, creemos que ya no sirven. Que a veces los hijos traten mal a los papás. Quiero decirles que cuando les hagan eso, hay leyes que los protegen. Y para eso estamos nosotros. Para cuidarlos, para si tienen algún problema con un hijo, con un nieto, que les quiere quitar la adherencia, la propiedad, vengan. Y a mí les vamos a cuidar. Las personas que tengan hijos en Estados Unidos y quieran ir a visitarlos, ya hemos mandado a personas de la tercera edad a reunirlos con sus hijos en Estados Unidos.